...pocados, preparándose, partieron, Bianca Rosa por fuera en el primer lugar, lo sigue Mayakichi, Gattuso avanza al segundo lugar, estos a corta distancia, Mayakichi al segundo, el tercero Gattuso en el cuarto Zorete, el quinto puesto Lady Speaker, el sexto lugar Exclusive Rider, séptima viajera en Cansal, el octavo Canter Valley y noveno por fuera, cuando están girando la curva escotiva, el décimo Lara Croft, girando la curva Mayakichi en una línea con Gattuso, el que se viene bien un tanto, el tercero Lady Speaker, el cuarto lugar Bianca Rosa en el quinto Exclusive Rider, el sexto lugar para Zorete, están entrando a tierra derecha el séptimo Ascotiva, el octavo lugar viene corriendo por fuera, viajera en Cansal, en el noveno puesto Lara Croft, último Hunter Valley, van a enfrentar los últimos 200 Lady Speaker, quedó en el primer lugar, segundo Gattuso, tercero Mayakichi, cuarto Exclusive Rider, el quinto Zorete, Lara Croft avanza por la tercera línea, en el sexto queda Bianca Rosa, séptimo Ascotiva, últimos metros Lady Speaker con ventaja de dos cuerpos sobre Exclusive Rider, Lady Speaker, cuerpo y medio, gana Lady Speaker, segundo Exclusive Rider, el tercero Zorete, cuarto Lara Croft, en el quinto Mayakichi, el sexto lugar Ascotiva, después llegaron Bianca Rosa, Gattuso, viajera en Cansal, dos últimos para Comodoro Uli y Hunter Valley.